El día de hoy, el motor MP10, el cual está diseñado para garantizar características de conducción excepcionales y una alta fiabilidad. Un motor de seis cilindros en línea, hecho para grandes exigencias, junto con la transmisión armonizada, produce una excelente economía de combustible en todas las aplicaciones. Además, es el motor más potente de un camión en Australia, el Mac Titan, con una potencia de 600 a 680 caballos de fuerza 2.065 a 2.300 libras-pie de torque, tecnología Euro, 5 SCR, reducción catalítica selectiva, pero su verdadera hábitat es en las exigentes rutas de Australia donde se ha catalogado como el mejor motor. ¿Sabías de este poderoso de Mac?